¿Es lo mismo el sistema GNU que los sistemas GNU? Vamos a abordar un poco ese tema y a ver qué es en realidad GNU, qué es Linux, qué es el sistema GNU y qué son los sistemas GNU, con y sin Linux. Puede ser bastante confuso y lo es, de hecho. Estamos acá para el traderezo y para generar un camino de experiencia y de conocimiento respecto al tema. Voy a dar fechas que no son totalmente precisas en algunos casos. Voy a señalar épocas más que nada, señalarlas a las épocas. Vamos a hacer un pequeño viaje a principios de los años 80. Antes de los años 80, lo que existía era básicamente un sistema operativo llamado Unix y otro sistema operativo llamado CPM. Los dos sistemas operativos se ocupaban de cosas muy diferentes. Uno se ocupaba de super servidores, de mainframes, de supercomputadoras, ese era Unix. Y el otro se ocupaba de ordenadores más parecidos a lo que es el PC hoy en día, y ese es CPM. También había un montón de sistemas operativos de la época que eran fabricados y desarrollados por fabricantes de hardware. Aunque parezca raro, era así. Por ejemplo, la computadora Commodore 64 tenía un sistema operativo que era desarrollado por la Commodore Business Machines. En ese caso, en alianza con Microsoft, pero también. La Commodore 128 tenía otro sistema operativo, la Commodore Big 20 tenía otro, y eso que eran todas de la misma empresa. Eso si no contamos las computadoras Atari, que eran un montón, cada una con su sistema operativo particular y personal. Si no contamos las, por ejemplo, las computadoras Sinclair Spectrum, que tenían cada una su sistema operativo. Las Adam, las Amstrad, las CPC, bueno, había un montón, las NEC, había un montón de máquinas proliferando con sistemas operativos. Luego estaba Unix para todos los servidores y mainframes y CPM para las máquinas parecidas al PC. Correcto. Todos los sistemas operativos eran privativos. En general, no había sistemas operativos libres, gratuitos, de open source. Entonces, Richard Stallman, estadounidense, en el año 1983, crea el sistema operativo GNU. ¿Cómo funcionaba ese sistema operativo? El sistema operativo GNU, descansaba sobre un kernel o núcleo llamado GNU-HERD y ese núcleo descansaba sobre un micronúcleo llamado MATCH. Todo es ensamblado, microkernel o micronúcleo MATCH. Núcleo o kernel GNU-HERD y sistema operativo GNU, todos se tenían que instalar en una computadora para que la computadora funcionara con ese sistema operativo. Por supuesto que era el único totalmente libre y que Richard Stallman quería popularizar, quería socializar. El tema era que el núcleo del sistema operativo necesitaba un montón de ajustes en cada caso. Nosotros sabemos que un sistema para ser instalado en una computadora precisa que haya un núcleo de software, el núcleo o el kernel, es la parte que se conecta con toda la parte eléctrica del ordenador. La placa madre, el disco duro o las unidades de almacenamiento, las memorias, el procesador, la tarjeta gráfica, la de sonido, las tarjetas de red, la cableada y la anámbrica, todo eso, por todos esos componentes circula electricidad, ¿verdad? Y esa electricidad se tiene que transformar en datos. ¿Quién se encarga de hacer que esa electricidad fluya correctamente hacia el sistema operativo? El núcleo. El núcleo. Windows tiene un núcleo, ntoskernl.no sé qué, es un nombre bastante raro. Linux es otro núcleo para sistemas operativos, un núcleo moderno. Mac tiene su propio kernel. Bueno, la cuestión es que se necesita un núcleo para que el sistema operativo controle a ese ordenador. El núcleo, como pasaba con el sistema operativo CPM, el núcleo tiene que ser portátil, tiene que poder funcionar en cualquier ordenador, no solamente en aquel ordenador en donde está instalado. Cuando sale una nueva versión de Windows, por ejemplo, nadie se preocupa por si va a poder instalarse o no en mi máquina. La gente se lo instala y Windows funciona. Podrá funcionar bien, podrá funcionar mal, podrá funcionar horriblemente mal, podrá funcionar notablemente bien, podrá no funcionar. Pero la cosa es que nadie se está preguntando si va a funcionar o no. La gente lo instala. Después se ve cómo funciona. Eso es porque Windows tiene un núcleo, el ntoskernl.exe creo que es, que se adapta a todo tipo de hardware. No a todo tipo, pero a casi todo tipo de ordenador. Sea este un ordenador portátil o un ordenador tipo torre. El núcleo de Windows es lo que le permite a Windows funcionar. No es lo mismo en el caso de Mac, porque las Mac no tienen por qué dominar tanto hardware. En el caso de Windows, fíjense que Windows se puede instalar en una computadora portátil, en una torre, pero dentro de las computadoras portátiles y dentro de las torres hay una variedad enorme de máquinas hechas con distintos procesadores, distintas tarjetas gráficas, distintos medios de almacenamiento, distintas placas madre, distintas tarjetas de sonido, distintas tarjetas de red, tanto wifi como inalámbrica, distintas controladoras para todo tipo de hardware. O sea, sacar un sistema operativo Windows a la calle no es fácil. Y que funcione bien tampoco es fácil. Sin embargo, mal o bien, Microsoft lo logra. Lo mismo ocurre con Linux. Incluso Linux es el sistema operativo que se utiliza para enviar naves al espacio. Linux, la ventaja que tiene, que como es de código abierto, es libre, cualquier programador o cualquier conjunto de programadores puede tomarlo, destriparlo, modificarlo y adaptarlo a lo que sea. A una central de semáforos, a la banca, a los cajeros automáticos, a un hospital, a computadoras comunes y corrientes como las que usamos todos los días, a celulares, de hecho, Android funciona con Linux adentro. Si no tuviera Linux, no podría funcionar. Windows corre sobre Linux también. Se han hecho un montón de experimentos con Windows en los últimos tiempos y se lo hizo correr sobre el núcleo Linux también. Windows, Microsoft, por ejemplo, creó un sistema operativo llamado Zenix, una invención de Microsoft corriendo sobre Unix. Lo que pasa es que Windows se tuvo que decantar por DOS por un tema de contratos con Intel. Intel le proponía a Microsoft un despegue de alucinante vertiginosidad y Microsoft tenía que cumplir con ciertos parámetros para poder estar a la altura de ese despegue. Microsoft despegó gracias a IBM. Si IBM no hubiera existido, Microsoft hoy probablemente no sería nada. La cosa es que Bill Gates aprovechó ese momento y utilizó a DOS. Entonces, Unix estuvo a punto de ser utilizado por Bill Gates para construir Windows. Hoy Windows podría correr perfectamente. Hubiera podido correr Windows 95, Windows 98, Windows 2000, XP, Vista 7, 8, 10, 11. Podrían correr todo sobre Unix. Si las cosas hubieran sido distintas en el momento en el cual Bill Gates dijo voy a decantarme por DOS y no por Unix, o voy a decantarme por DOS y no por CPM, o voy a decantarme por DOS pero no por una versión modificada de Unix. La cuestión es que Apple, cuando saca un sistema operativo nuevo o una máquina nueva, son muy pocos modelos los que Apple maneja. Tres o cuatro modelos de laptop más tres o cuatro modelos de torres y ya está. Y cuando Apple tiene que preocuparse realmente por un sistema operativo, se tiene que preocupar por el mismo procesador o a veces por muy pocos procesadores, más o menos las mismas placas madres, más o menos las mismas unidades de almacenamiento, más o menos las mismas tarjetas de red, de audio, de video, etc. Entonces tiene que apuntar solo a un número totalmente limitado, limitadísimo de hardware, de piezas de hardware, Windows no y Linux muchísimo menos. O sea, quiero decir, Windows no tiene por qué hacer eso, Windows no tiene que hacer eso, Windows no hace eso, de hecho, porque Windows se enfrenta a miles de ordenadores distintos, con miles de componentes distintos cada uno dentro. Y Linux todavía peor. Si Mac se enfrenta a decenas y Windows se enfrenta a miles, Linux se enfrenta a decenas de miles, porque Linux es usado para cualquier cosa, hasta para autos, para cualquier cosa, cualquier sistema operativo que se utilice para automatizar cualquier máquina de cualquier cosa, ahí está Linux, permitiéndolo. Entonces, el núcleo de los sistemas operativos de Apple no tiene que ser tan abarcativo, tiene que considerar algunas variantes. Aún así ya es compleja la labor. El núcleo de los sistemas operativos Windows tiene que considerar muchísimo más cantidad de variantes. Y el núcleo de los sistemas Linux tiene que considerar casi todas las variantes posibles. Porque Linux puede correr en una Mac, en una máquina con Windows, en una máquina solo con Linux, puede correr en servidores, de hecho, lo digo hasta el cansancio, si no existiera Linux, no existiría Internet, o al menos no existiría tal como lo concebimos hoy. Linux es el sistema de red. Linux es el único sistema operativo confiable a la hora de manipular privacidad, seguridad, robustez y practicidad. Y cuidar los recursos de hardware. Es un sistema operativo muy importante. Ahora bien, estábamos en el año 1983. Estábamos comprendiendo que un sistema operativo crecía un núcleo para funcionar. El sistema GNU, en 1983, era un sistema operativo por sí mismo, creado por Richard Stallman, que se basaba, como dijimos, en un núcleo GNU-HERD, que para funcionar ese núcleo precisaba a un micronúcleo llamado MATCH. ¿Está bien? Está MATCH. Bien, el problema era que Richard Stallman tenía que estarle haciendo ajustes a los núcleos cada vez que el sistema se instalaba en una máquina distinta. Si corría muy bien en esta máquina, que yo estoy utilizando para hacer este video, por ejemplo, imagínense que yo hubiera instalado un sistema GNU en esta máquina. Bueno, si tú te lo quisieras instalar en tu máquina, ahí tenía que ir Richard Stallman o alguien que entendiera del sistema GNU para hacer los cambios necesarios para que ese sistema funcionara allí. Entonces, si hubiese habido Internet en ese momento con un sitio web llamado GNU.org que te permitiera descargar el sistema operativo GNU con el núcleo y el micronúcleo, porque era todo gratis, te lo podías haber descargado si hubieran existido esos medios, si lo hubieras instalado en tu ordenador, el sistema probablemente no hubiera funcionado. ¿Por qué? Porque necesitaba de los retoques de Richard Stallman o de los retoques de alguien entendido en el tema. El sistema operativo GNU no podía funcionar en cualquier ordenador, como le hace Windows, como le hace Linux. Entonces, en el año 91, Linus Torvalds, Finlandia, otro baño, otra persona, otra cabeza, pero con mucha similitud con Richard Stallman, porque Linus Torvalds también quería un sistema operativo libre, en definitiva, empezó por la base. Para construir el edificio tenés que construir primero toda la parte estructural. Bueno, Richard Stallman empezó por hacer todo el edificio y Linus Torvalds empezó por hacer los pilares sólidos, y ahí creó Linus. Linus Torvalds jamás creó un sistema operativo, que yo sepa. Linus Torvalds lo que creó fue un núcleo para sistemas operativos. De hecho, ese núcleo puede usarse para correr. Sistemas operativos de Apple, sistemas operativos de Microsoft, sistemas operativos tipo GNU y no GNU, por eso tenemos que ver lo que es, y también se le puso al sistema operativo GNU por los problemas que tenía en el núcleo. Entonces, en 1983, pasando de revisión, se crea el sistema operativo GNU y en 1991 se crea el núcleo Linux. El núcleo Linux se le incrusta al sistema operativo GNU y adivinen qué. El sistema GNU se olvidó de los problemas de adaptación. Ahora el sistema operativo GNU podía correr en cualquier computadora. Por supuesto que había que hacerle algún ajuste en algún momento a algún ordenador. Claro que sí, pero lo mismo pasa con Windows y lo mismo pasa con cualquier sistema operativo. ¿Verdad? La cuestión es que ya se portabilizó, se hizo portátil. O se portatilizó, se hizo portátil el sistema operativo GNU gracias a Linux. Antes no era portátil porque el sistema era como estático, estaba instalado en esta computadora y funcionaba en esta computadora. Y si había que instalarlo en otro, había que hacerle cambios a la otra computadora para que instalado funcionase. Ahora no. Ahora el sistema operativo se empaquetaba con el núcleo Linux y ya se lo podía descargar cualquier persona y se lo podía instalar. O sea que, en el año 1991, finalmente el sistema GNU se hace universal. Cualquiera puede descargarlo e instalarlo en un ordenador. Esa es la primera parte de este video.